¡Hola, muy buenas queridos amigos de Clogar! Y aquí estamos con un nuevo vídeo de Pokémon Armonía Y vamos a continuar El otro día hicimos el evento del Termitero Y vimos a Termita Reina Así que hoy vamos a ir por fin ya a Cementerona Beas Y no habéis dicho esto más que el vídeo ¡Wow! Pues aquí estamos en Pueblo Clip Y nos vamos hacia el Cementerona Beas Que está aquí a la izquierda Y tenemos que adentrarnos en la Cueva De Clive Para... para continuar Para continuar, para llegar al Pilar Hay cositas por aquí Como por ejemplo este Growlite Que no capturamos en su día Y que vamos a capturar ahora, evidentemente Superbola, mismamente, nivel 6 Se tiene que capturar, sí o sí, de una Vale, entonces, capturamos a Growlite Y como digo, tenemos que cruzar la Cueva de Clive Cruzamos Cueva de Clive Y nos encontramos con el Pilar de la Muerte Pero, ¿por dónde? ¡Lupa! Hostia, pues una lupa ahora No está nada mal Vale, esta es la Cueva de Clive Cueva de Clive al oeste, ¡perfecto! Vale, aquí una MT Que no tenemos Por... Eh... porque claro Hemos continuado La Beta 2 directamente No empezó de nuevo Y habrá cosas seguramente Que no haya cogido Porque ya digo, la Beta 2 Sí que la empezamos De cero Pero la Beta 3 No La Beta 3 la continuamos directamente O lo dejamos Vale, dicho esto No quiero meterme Quiero abandonar un poco esto Quiero ver Eh... lo que es la salida Quiero ver la salida para... Para tirar esa MT Esa MT que es important Very important MT No sé lo que será, pero... Interesa Eh... Vale Hola, ¿quieres volver a la Estrela de la Cueva? No Lo que quiero es repeler Aquí ¡Aaah! ¡Aaah! Ya está repeliendo a los Pokémon Y pasamos de ti Aquí ya estuvimos Recuerdo Recuerdo que estuvimos aquí Vale, pero ¿cómo veo yo? Mira, un objeto de poción Necesitamos una escalera o algo Para salir fuera Hay una... aquí Para salir fuera Y pillarnos esa MT Hola Como tú por esta copa No es un sitio para críos No he peleado contra esta gente Yo Víctor, nivel 45 Con lo cual estamos Estamos a level Pues ganan los entrenadores Vale Pues ganan los entrenadores No entiendo A todo esto picoteo No sé cuánto quita Pero este tío quita bastante Snowmon Vale, un tipo Yellow 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 Vamos, comese el gordo ¡Uy! Me acaba de hacer la reventada, eh Tío, ¿por qué Me dejo a dos Me he dejado A los dos Pokémon En rojo A PS ¿Por qué me hace esto? Vamos con Skalier Y un poquito de pirotecnia Adiós Vale, todo hecho Adiós Me han funado a uno Y por aquí salimos Hacia la MT Vale, aquí pillamos la MT No quiero caerme Poder oculto Ahora, chavales ¡Espera! ¿Qué haces aquí? Esto es una área restringida No tienes pinta de ser de nitida ¿Quién eres? Vaya, pues sí que se ha armado una buena Los monolitos corren grave peligro Debemos detenerlos antes posible Normalmente tendría que evitar Que gente como tú Se inmiscuya en nuestros asuntos Pero no nos vamos a engañar Me vendría bien algo de ayuda Soy Prisa Uno de los cuatro guardián de Zafar Será un placer contar contigo Para esta misión Esto ¿Cómo dices que te llamabas? Bonito nombre, Flogaro Creo que no me costará memorizarlo Basta de chachar al Pilar de la Muerte Nos espera No tardes Vale, entonces vamos por el buen camino Hay un objeto arriba que no he visto Aquí estamos ¡Pero si aquí no hay nadie! No voy a andar muy lejos, Flogaro Tenemos que andar con cuidado ¡Ey, los de ahí! ¿Qué crees que ustedes han ido aquí? ¡Hombre, no tardéis en apareceros! Parecerá bonito Hacernos esperar Si hay de aquí ¿No veis que os superamos el número? Esta es la misión más importante De la que he participado Nos vamos a dejar pasar ¡Ja! La verdad es que me la habéis dejado fácil Viniendo todos hasta mí ¡Drill! ¡Adelante, Flogaro! Los derrotaré a toda prisa Déjate chistecitos Y siéntate en el combate ¡Venga ya! No tenéis sentido el humor ¿Y yo qué hago? Hay una losa medio enterrada en la arena Tiene un grabado escrito en ella Este es el hogar del Señor de la Muerte Aquel que os acercase a su morada Verá su vida pasar drásticamente ¿Qué tengo que hacer? Cruzar por acá Vale, aquí cositas Amuleto Tengo todavía el repelente ¿Verdad? Vale, porque quiero ir por aquí arriba Ahí está el pilar Aquí una mata Una mata Una mete ¿Qué es? Tramparrocas Interesante 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 también Y desde aquí Nos vamos Y empezamos a pelear Tengo que conseguir tiempo Para que Thiago cumpla Con nuestra misión ¡Shutu! Va, migración Y sacamos Ya a ver si el gorro no se puede Yakuzama La buena ahí Un poquito espadreada A tu casa Vale Cuando están hacia azulitos ¿Qué tipos son? Tío, hay un tipo nuevo Clan, 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 clan Y falla, tío Es inmune Tiene la Fucking levitation Fucking levitation ¿Y qué hacemos? En perro Pues fosfito Es que no sé qué hacer ¿Al generador lo hará daño? Sí No está mal No está mal Claro, si sacaba Ascaralier 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 Eh, con disparos de viejo Me lo fundía Me lo funde Y no puede ser Al menos he podido ganar tiempo Me lo funde Pero bien Revir, vale Yo me he hecho oscurar Como antes Realiza energía Si no te hago Me daré por usted Vale 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 Teletro Eléctrico Roca Yaku-sama Bien aquí, bien Cabe huevo, eh Este si mal recuerdo Es psico Bueno Es eléctrico Vale, ahora en principio Debería ser más rápido Que Teletro No fallar ataque ocio Y reventarlo Por 27 mil millones De daños Vale Quiero curarlo No puedo Vendaval fosquito Me quedo con Tajuario Porque Vendaval Va a fallar muchísimo Con Gurdus Sí que no puedo Escaralier Joder Que no tengo nada Hada, es verdad No tengo nada Hada, macho Pero sí que Ah, sí, tengo ya Fuerza solar Ah, sí ¡Ja! Es verdad Ni me acordaba Que la había aprendido Pues menos mal Fuerza solar Fuerza solar La, 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 la Y aquí está Tiago Y bien, señor Tiago ¿Qué opina? Parece que el pilar Sigue sellado Lo que significa Que la guardiana No está por aquí Perfecto El plan está salido Tal y como quería La jefa Vayamos a por la gema Del monolito Señor Tiago ¿Cómo has llegado Otro aquí? Oh, eres tú El chavalito ¿Eh? Marchese señorito No, no me voy a ir Debo aclarar ciertas cosas antes Vosotros dos Id al monolito Y preparad la extracción Por favor Ya va a tiempo Con ganas de poder Hablar contigo Flogaro Sabes cuando te metes En la cama Y empiezas a imaginarte De escenarios en la cabeza Que puede que no ocurran jamás Pues yo me diría así Y no puedo olvidarme de ellos Han ascendido a Leila Y ahora es jefa Nityanko Nos ha mandado una misión Que podría cambiarlo todo ¿Estaremos haciendo bien? Quiero decir un bien para Safar Tengo muchas dudas Pero mi abuelo confía en la misión Si él piensa que esto es correcto Seguirá adelante Flogaro Debo vencerte Desde lo que ocurre en el laboratorio No puedo sacarte de mi cabeza No puedo perdonar Lo que le hiciste a mi abuelo Ni que depende de nosotros Si haré el honor a mi puesto Prepárate He aprendido mucho Desde la última vez que nos vimos Vale, pero hay otra tío El chavalito Este es de los del principio Al principio Vale, tío Joder, ya estamos Vale, me ha curado Veo puro fosfito aquí Aero generador Me parece bien Y así me voy curando Joder, con los críticos Me cago en todo ¿Cuántos críticos me he comido ya? ¿Y cuántos un PS he dejado ya? Hace daño Es que ni se muere con eso Y encima se va a curar No se va a curar, vale Vete por ahí 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 Vale, uno de esos Bipolter Está guapo, ¿eh? Está en la carretera ¿De qué tipo es? No tengo ni idea ¿Tipo tierra? Poco efectivo Poco efectivo La planta ¿A qué es poco efectivo La planta? Voy con Beselgor Es fuego Es fuego ¿Fuego? No tiene pinta de juego Ni de broma Está mazo, ¿eh? ¿Es normal? Vaya Es normal Eso ya lo sé Vale, en principio ya Sabemos que es normal Buena crítica ahí Y decía Me subo los stats Bien Pues no sé Qué tipo es Bipolter Tengo ni idea Volturix Este es eléctrico De verdad, amigo ¿De verdad estamos así? Vale, pues voy a dejar Que lo mate Vamos con Yakuzama Que no sé yo Si lo va a aguantar Ataco Soy muy rápido Golpe espectral Golpe espectral Ese Pokémon mola mucho Volturix Ese Pokémon está Chidito Lucario Lucha a cero Golpe bu Vale, ahí poco efectivo Buceo le puedo hacer daño Pero picoteo No lo sé Buceo Vale, espera un poco Vale Buen crítico ahí Aguantamos En el modo efectivo Buceo de nuevo Y Lucario Debería de ir Fuera Perfecto Bien Golpe bu No, no, no ¿Por qué? Guau No, no sirvo ni para esto ¿Verdad? En esta misión No podía fallar nadie Y yo lo he hecho Pensaba que la próxima vez Que no sé que encontrasemos Todo iba a ser distinto Pero ya veo que no es así Prometo que te venceré Flogaro Si consigo superarte Poder demostrarme a mí mismo Que puedo ser de ayuda Al abuelo Y se va Flogaro Ha llegado tarde No, estoy perdiendo facultades Yo nunca llego tarde Me he enfrentado a dos reclutillas Más que venían de aquí Obviamente les he dado una paliza Si es que estoy Que me salgo Enfrentarse a mí Sí que es duro Iban tras la gema del monolito arcaico Pero como es costumbre Prisa siempre va un paso por delante Fui a por ella Antes de que ocurriese Todo este incidente Te había visto a varios Denitias rondando por aquí Y no me fiaba ni un pelo Gracias a mi puesto Como guardiana Puedo extraer las gemas De los monolitos Con extrema facilidad De hecho Soy la que más rápido lo hace Increíble, ¿verdad? Hablando del curro Me está llamando un compañero Da un momento, Flogaro Ey, Aris ¿Qué ocurre? No te enrolles Que ya nos conocemos Va, voy para allá ahora mismo ¿Cómo, Flogaro? También ¿Qué pinta ahí? Entiendo Pues vamos para allá En menos de cinco minutos Estamos con vosotros Pues nada, Flogaro Que te vienes a la casa de la custodia Parece que la situación Es más grave de lo que pensamos Y debemos reunirnos Con extrema urgencia Resulta que mi compañero Aris Se ha encontrado Con un amiguito tuyo Y ha pedido expresamente Que os llevemos con nosotros La casa de la custodia Se encuentra en las cataratas Logro Puedes ir desde la salida oeste De Ciudad Racine O atravesando el Valle Calmer Tú decides Te llevaré conmigo Presuramente me acabaría retrasando Entiéndeme No puedo quedar como una tardona Adelante mis compas de curro Nos vemos allí Otra vez ¿Y ahora? ¿Y esto? Nada, ¿no? Vale Entonces Ciudad Racine Me ha dicho Oeste Ciudad Racine Era esto Cataratas Logro Vámonos ¡Pumepio! Y ahora quiero curarme Vamos hacia el oeste Vale, vamos hacia el oeste Y ya digo No es por aquí Estudad Racine Oeste Aquí hemos estado Vale, por aquí podemos salir Creo que antes Creo que antes no podemos salir por aquí Esta parte no la hemos visto Ciudad Racine Oeste no la hemos visto El Mercado Duo Hay de todo Que debería comprarme Un gel solo Me ha dado permiso para un capricho Es muy difícil decidirme Bueno, vamos a ver esta parte La ciudad que creo que no la hemos visto A mí no me suena No me suena, no Y por ahí nos vamos Vale, pues vamos a ver todo esto Vale, Mercado Duo Está aquí Y no hay mucho más Pues venga ¿Tú qué vendes? Objetos evolucivos Magmatizador, electricizador, protector Escama Bella Mejora Disco extraño Escama Dragón Resilto Metálico y Roca del Rey Compramos un par de estas Un par de estas Una de estas Una de estas Esta la tengo Una de estas Por tener una década, ¿sabes? He comprado un revestido de metálico para B-Siders Y hago combatir mientras los lleva equipado Volucionar a un poderoso Siso Los Pokémon que evolucionan por intercambio en otras regiones Han dejado atrás ese método de enzafar Aquí lograrán alcanzar su siguiente estado evolutivo Si lo hace subir de nivel con el objeto necesitario equipado Hay un objeto ahí Estoy calentando un poco las rodillas Antes de adentrarme en la ruta 15 En lugar de contrastar totalmente con el entorno urbano de Ciudad Racine Una pepita por acá Vale, ahora sigo viendo La parte de allí Esto es PC Disculpe, el restaurante está lleno ahora mismo Vuelve en otro momento Vale Estos son los puntos Termacota Otra caza El otro día hubo peleado por el callejón Quizás no lo sabemos Pero todo en Ciudad Racine conocemos el callejón Ten cuidado con acercarte ahí Siempre hay alguien buscando pelea No sé cuál es el callejón Vale, aquí no hay casas Aquí no hay casas Y aquí hay Menta serena ¿Una menta? Bueno Hace años trabajé para Niteaco ¿Sabías que es el principal sitio al este de la ciudad? Sí Tú me das Limón Voy a comprar por si acaso Como no estamos en bloque Nos da igual Tú que vendes Galletalaba, Barretablus y Porcelado Tú que vendes Vale, esto interesa Daña en cada turno al Pokémon que la lleve Y también puede dañar a los enemigos que tengan al Pokémon Como un casco dentado pero que me daña a mí Pues si es frea la tengo Cinta Focus Bueno Garra filada la tengo también Pero bueno, pillamos Gafas especiales Pillamos De hecho, pillamos dos más Cinta fuerte Otras dos más Y tú ya me has vendido todo Vale Pues Ciudad Vista Nos piramos Venir hacia Will La ciudad racina es un suplicio ¿Cómo? ¿No sabes llegar hacia Will desde aquí? Tienes que cruzar la ruta 15 Luego llegarás al Bosque Ánima Y una vez ahí Ya seas al Mercado Will Si no visitan dos escalones Sería pan comido Están realizando la pureza del agua de las cataratas Logro ¿Sabías que emana directamente En el interior de las cavernas más profundas de Safar? No Buenas Ahora este se encuentra la ciudad racine Mientras que al este se encuentra la ruta 9 Necesitas recuperar energía de tus Pokémon Cúramelos ¿Aquí que hay? Nada No vamos Ruta 15 Va, ruta 15 La tranquilidad de este lugar me pone de los nervios Déjame combatir contra ti, por favor Vale Vamos hacia la catarata Talonflame Buceo Claro, aunque sea volador buceo funciona Nunca lo sabio Vale, si funciona Titi, tititi Joder, quiero que aprime una prenda cascada Y algún ataque Tocho de tal cual De esto Volador Migración Se va Para que entre Fosfito Poder primate Guapo 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 pero Hasta luego Adiós Joven Pedrito Vale, como voy para allá Aquí cositas Cositas, cositas, cositas Pelea Cuéntese un Pokémon llamado Feliquito Son muy comunes en esta zona Zahitela Tipo tierra Buceo No, tipo lucha Perdón Como hace patadas altos si estoy en el agua Si estoy buceando No he entendido esa patada Flamigo Otra lucha No he entendido esa patada Adiós Mochilera Aquí otra ¿Tú? Vaya la joven Que detra por esta ruta Ya que estás aquí Quizás puedas hacer un favor Desde jovencita He venido a limpiar la basura Arrojada a lo largo de las cataratas Logro Lamentablemente La gente no ha cambiado Y siguen sin tener cuidado Con el medio ambiente Lo último que soportaría Es que mancillas En la belleza de un lugar como este He podido recoger Gran parte de la basura Pero aún queda trabajo por hacer Y mi cuerpo No tiene la misma energía Que tenía antaño ¿Te impondría echarme una mano? Coñera una bolsa de basura Te habrás hecho más que suficiente Ten, toma una vacía Una vez que cometes esta tarea No dudes en entrarme En la terra comisaria debidamente Me parece Vale, pues puedo ir por ahí Por la izquierda Por acá, por allá Por aquí, por acá, por aquí Por acá, por acá ¿Restará todo? Sí, vea, puro rebelente No quiero No quiero inventarme a nadie No quiero pelitas Vale, vale Y R por aquí En qué puedo darte comprar Pa, 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 pa Voy a comprar unas bolas, eh ¿Tú me pegas? Sí Nunca lo he comentado Que hay una emete escondida por esta zona ¿Tú también has venido en busca de ella? Pues la verdad es que no Chigwine Adiós Nivel 40 Krusle Bicho roca Buceo Cuidado con la ranch Me la voy a comer Me la voy a comer con patas Vale, pues picoteo Me la he comido con patatingas Me la he comido con patatingas Me la he comido Migración Nos metemos un fosquito Picoteo, me hace pupa Pero no tanto y el generador Rematamos y nos curamos Vale Una mete escondida No Ahí abajo Vale, acabo de ver la basura Estaba pensando, ¿cómo? No te vayas Aquí están las cataratas logro Que debemos de ver Pero antes voy a coger La avalancha Y el montón de basura La bolsa he señalado un poco Y ahora el lugar está algo más limpio Vale Vamos a hablar con la señora ¡Señora! Coño, una bolsa Ya tengo Los rincones de cataratas logro Te recomiendo explorar todos los rincones de cataratas logro Los jóvenes de hoy en día se la apañan para mejor pasar a cualquier parte También puede que me haya dejado algún montón por esta ruta Debes prestar mucha atención Vale, por esta ruta ya lo he cogido Entonces tengo que ir a A las cataratas Vale Por lo que voy a hacer es dejar aquí el episodio Y mañana continuamos Pues este es el día de hoy Muy buen episodio Y hemos llegado hasta el monolito Hemos conocido a prisa Y hemos tenido una batalla contra Teago Así que por mi parte un poco más que decir Gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado O sea, si ya sabéis que les agradece mucho Coméntame qué os ha parecido Compartir el vídeo con todos vuestros amigos No se olvide de la campanita Para recibir notificaciones Cada vez que suba un nuevo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo de Pokémon Harmonía ¡Chao!